Alicia Apasa es una mujer sola, no tiene absolutamente a nadie. Es paciente externa del hospital de clínicas. Su diagnóstico, urodinamia. Esto quiere decir que tiene problemas de retención y evacuación de la orina. Corazones de oro, necesitamos catéter, necesitamos realizarle exámenes médicos. Ayúdenos a ayudar. Yana Prasignan. Amor está sacando. Después no tengo plata, nada. Mi tía odia, mi tío igual tampoco odia. Si puede ser infinito. Eres y pibe, infinito. Como de que no hay, no hay hospitales. Norte, indera, si atnorte. 6 de agosto, indera. 6 de agosto, 31 de agosto. Operasquito, cuat chajá, acam, tumoro, pereas. Siempre haces el niño, nunca hay que comer. Si muchas veces lo haces, ya no hay que comer. Usted quiere ser el niño, no hay que comer. Se haces el niño, no hay que comer. Se haces, ya no hay que comer. Sí, es bueno que nos ubiquemos. Y claro, Luchita, como es solita, ella no tiene a nadie. Otra cosa que nos preocupa profundamente es el hecho de que ella dice que no come. Ella, compadre Pepe, ha estado desde el mes de septiembre del año pasado. En el Hospital del Norte, ella ha sido transferida de su comunidad hasta el Hospital del Norte. Lo han operado. Entonces, desde ahí no puede, ella sigue dedicada de salud. Y a comadre. Entonces, ella otra vez del Hospital del Norte, especialidad urología necesita. Entonces, ha sido transferida al Hospital de Clínicas. Y ahí necesita catéter. Lo han solicitado los médicos. Y catéter, eso no cubre el susto. No cubre el susto. Entonces, hay algunos estudios igual que no cubre. Entonces, ella está esperando para que lo puedan realizarle. Ella se va, digamos, a una semana a cambiar sonda. Todo eso, compadre. Entonces, ella no cuenta con recursos. Va, viene así caminando. Está alojada aquí en zona Achachicalá. Eso, compadres queridos, comadre. Ayúdennos a ayudar. Por favor, vamos a poner los números de teléfonos en pie de pantalla para que ustedes puedan llamarnos. ¿Verdad? El 725-61527 son los números a los que ustedes pueden llamarnos también. El 762-6006, 725-29253 y el 712-65603. El 762-6006, 725-2925. El 762-6006, 725-2925. El 762-6006, 725-2925. El 752-6006, 725-2925.